Gameplay A38 de Oppo, queridos amigos y amigas, hoy vamos a jugar, vamos a exigir un poquito este teléfono, a ver si tú que no tienes tanto presupuesto y quieres este gama calidad precio, si te funciona para estos videojuegos, no te muevas, vamos con el video. Este Oppo A38 tiene una pantalla IPS LCD 90 de taza de refresco, 6,56 pulgadas. Su procesador es un MediaTek Helio G85, memoria RAM de 6 GB, almacenamiento de 128 GB. La batería 5.000 mAh, carga rápida de 33 W, sistema operativo Android 13, capa de personalización Color OS 13.1. Dos cámaras en su parte posterior, un lente de 50 megapíxeles angular y otro de 2 megapíxeles de profundidad. La cámara selfie es de 5 megapíxeles. Inicia la prueba de videojuegos en nuestro Oppo A38, vamos rápidamente a revisar en el tema de sonido y gráficos que nos ofrece, calidad gráfica, media distancia apenas y cuadros por segundo alta, nos deja esas dos configuraciones para revisar cómo funciona en el modo de videojuegos y con una partidita rápida en el Call of Duty Mobile. Y las primeras impresiones en el Call of Duty Mobile del Oppo A38, un equipo que al menos en su brillo de pantalla quizás le falte un poquito para tener una mejor calidad, sin embargo funciona. Ahora, cuando ya estábamos en la prueba, cuando estamos ya interactuando con algunas de las características del juego, un juego que es exigente, realmente se siente un poquito lo lento del equipo, lo que se queda un poco lento el juego en algunos momentos y no es algo que quisiéramos en nuestra experiencia con el videojuego o con el teléfono mejor. Este Oppo A38, un equipo con características modestas, pero al menos debemos resaltar que nos deja abrir el juego, que nos deja reproducirlo, que nos deja jugar y movernos. Ya yo creo que mientras pasan las partidas vamos a tener una experiencia de juego un poco más fluida, pero en un inicio lo sentimos un poco ralentizado, digámoslo así, y eso lo vas a tener que considerar si este va a ser tu equipo principal para videojuegos. Si estás pensando en este Oppo A38 para videojuegos como Call of Duty Mobile, tienes que armarte un poquito de paciencia porque quizás en algunos casos no te responda de la manera que quieres cuando estés jugando. Estamos ahora en Asphalt 9 en nuestro Oppo A38, entramos, vemos sonido y visual, nos aseguramos que esté en la mejor calidad, si no está en la mejor calidad, lo ajustamos para que podamos jugar en la mejor calidad en nuestro Asphalt 9. Y ahora vamos a entrar a alguna de las partidas para que podamos disfrutar de este videojuego y saber de qué manera se comporta con este Oppo A38. Y acá estamos con el Oppo A38, al menos en Asphalt 9 se mueve bien, fluye el videojuego y no tenemos ningún problema, vean, hasta romper algunos carritos nos lo permite. Imágenes y gráficos aceptables, fluidos, no la mejor definición, no la mejor fluidez, pero sin duda un buen desempeño del Oppo A38 en este Asphalt 9. Sin duda funciona, te va a dejar practicar estos videojuegos que le pusimos, que son exigentes, Call of Duty Mobile, Asphalt 9 son exigentes, pero se dejan jugar, funciona y vas a tener horas de entretenimiento, funciona bien Oppo A38. Si te gustó este video, quieres más videos, sugiéremelo, comenta acá en este video, dale like al video, compártelo y si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. También en mis otras redes sociales me encuentras Instagram, Facebook, Twitter, Xthreads y también por supuesto en TikTok me encuentras como arrobaibanosio. Me encantó estar con ustedes, no olviden también follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Soy Iván Luzardo, nos vemos en una próxima, Iván Osio, au.